La atención primaria es básica para la atención a los ciudadanos. Esto es una aseveración que se viene realizando, más en estos momentos de pandemia, donde hay que incrementar ese esfuerzo en atención primaria. Pues bien, Castilla-La Mancha en el 2018 dedicaba un 17% de todo el gasto de sanidad pública a la atención primaria. En estos momentos estamos en un 24% y el compromiso del Gobierno es llegar al 25% y mantenerlo. Castilla-La Mancha, por ejemplo, dedica un 15,2%, Andalucía un 17,4% y la Comunidad de Madrid dedica atención primaria un 11,5% del gasto en sanidad pública.